Saludos señoras y señores, Geraldino González con ustedes. A continuación los titulares, miles de precandidatos a senadores, diputados, alcaldes, regidores y vocales culminaron hoy sus inscripciones como aspirantes para cargos electivos en los diferentes partidos para el 2024. La Junta Central Electoral deja hoy formalmente abierta la precampaña interna de los aspirantes a posiciones electivas para las próximas elecciones. El presidente Luis Abinader entrega 1.280 títulos de propiedad en Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata. Los aspirantes presidenciales de los diferentes partidos intensifican su campaña a nivel nacional. Otro feminicidio más. Suman 33 en total en los últimos seis meses del presente año. Señoras y señores, las noticias. Durante tres días, miles de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno inscribieron sus precandidaturas a senadores, diputados, alcaldes, regidurías y a las direcciones y vocalías de cara a las elecciones del 2024. Por la Casa Nacional del Partido Oficialista desfilaron varios aspirantes a inscribir sus precandidaturas, quienes aprovecharon el escenario para anunciar sus propuestas. Tenemos la estructura y maquinaria política para ganar la convención en el municipio de Santo Domingo Este. Y si se produjera por encuesta, también ganaríamos. Durante tres días, miles de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno inscribieron sus precandidaturas a senadores, diputados, alcaldes, regidurías y a las direcciones y vocalías de cara a las elecciones del 2024. Por la Casa Nacional del Partido Oficialista desfilaron varios aspirantes a inscribir sus precandidaturas, quienes aprovecharon el escenario para anunciar sus propuestas. Tenemos la estructura y maquinaria política para ganar la convención en el municipio de Santo Domingo Este. Y si se produjera por encuesta, también ganaríamos la encuesta en el municipio. Y le aseguro, porque hicieron muchas cosas para evitar que llegara este momento. Esta inscripción dice que Mérido es una persona que ha actuado con transparencia en toda su vida. El Santo Domingo Este tiene muchos líderes políticos, los cuales poseen un gran nivel de compromiso social y estamos dispuestos a los avances que hemos logrado, no permitir que retrocedan. Otros, como el caso de Julio Fulcar y Betty Jerónimo, inscribieron sus candidaturas a alcaldesa y senador en la demarcación que le corresponde. Santo Domingo Norte está secuestrado, por eso nos quedan siete meses para poder recuperar ese ayuntamiento y demostrar realmente cómo una mujer trabaja. La gente quiere que yo sea senador y al final yo me debo al pueblo y al partido. Y voy a escuchar lo que quiere el pueblo y el partido, voy a ser senador por la provincia de Perán. Se tiene previsto que este lunes la Comisión Nacional de Elecciones Internas del PRM rinda un informe con la cantidad de aspirantes inscritos en cada demarcación y nominación. El partido revolucionario moderno agotó este domingo en Santiago su proceso de inscripción de precandidaturas a cargos congresuales y municipales, no solo en esta provincia, sino también las de Puerto Plata y Espaillat. Este domingo más de 500 precandidatos agotaron el debido proceso. Como es el último día, vamos a concluir hasta que tengamos un solicitante en espera. La convocatoria fue de 9 a 5, pero indiscutiblemente si a las 5 de la tarde tenemos personas que no han sido atendidas, serán atendidas hasta que completemos el proceso. Se destaca que el aspirante a la Alcaldía de Santiago, Ulises Rodríguez, inscribió su precandidatura luego de que toda la dirección municipal del PRM hiciera un consenso de apoyo a su nominación. Dentro de los precandidatos que declinaron sus aspiraciones en la Alcaldía de Santiago para apoyar a Rodríguez, cuentan Andrés Cueto, gerente general de Ede Norte y Bernardo Hilario, director del Hospital Cabral Ibaez. En tanto, Rubén Polanco, a pesar de la decisión de la alta dirigencia del PRM, inscribió su precandidatura y dejó claro que no apoyaría a Rodríguez. Se recuerda que el pasado viernes, en una reunión encabezada por el presidente del Partido de Gobierno, José Ignacio Paliza, se acordó que Ulises Rodríguez es el candidato a alcalde por Santiago. El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Domingo Contreras, hizo oficial este domingo sus aspiraciones a dirigir la Alcaldía del Distrito Nacional. Contreras afirmó que a partir de febrero próximo desalojará al PRM de esa alcaldía. El camino de la derrota del PRM, la Senaduría y la Alcaldía del Distrito Nacional. Sabemos que tenemos que recorrer un camino y que tenemos que hacerlo juntos, que tenemos que buscar un himno y caminar para darle una victoria contundente y una derrota a estos que nos están desgobernando. Junto a Contreras, también formalizó sus aspiraciones para repetir en el cargo el actual diputado, Gustavo Sánchez. Que el PRM tiene la pila puesta para la reconquista del poder. A eso que nos abocamos, en el caso particular nuestro, nosotros vamos a fortalecer con nuestra presencia la candidatura a diputado, la solución número 3, para que sepa el PRM que no está solo, va a tener que jugar conmigo. Otros que también oficializaron sus precandidaturas son Luis Alberto y Cristina Lizardo. Mucho desorden, nuestro municipio está sucio y nuestra gente dice que nuestro municipio lo han abandonado. Y nosotros tenemos un gran compromiso de convertirnos en el gerente que la gente necesita y que la gente quiere. Aunque la Comisión Electoral del Partido Morado no ha cuantificado el número total de PLDistas inscritos, en los últimos días consideran que el proceso ha sido ágil. A diferencia del partido de gobierno que sus precandidatos deben de pagar un monto establecido por categoría para inscribirse en el PLD, ese proceso es gratuito. El precandidato a diputado por la fuerza del pueblo en la circunscripción número 1 del municipio de San Cristóbal, el exdiputado Alexis Sánchez, presentó su equipo de trabajo con mira a lograr nueva vez la diputación por la organización que dirige el expresidente Leónel Fernández. Manifestó que se propone durante su función de diputado retomar los proyectos que quedaron pendientes e incorporar otros que ya están en carpeta que redundarán en beneficio del país y muy especialmente de San Cristóbal. La precampaña electoral arranca oficialmente este domingo en todo el país, encontrando los partidos inmersos en procesos de inscripción de sus candidatos sin activismo político. De acuerdo a la Ley 33-18 de Partidos Políticos, la precampaña es el tiempo en el que las organizaciones realizan actividades y proselitismo interno de los precandidatos con el propósito de definir las candidaturas a cargos de elección popular. Se recuerda que la Junta Central Electoral declaró en la proclama que a partir del 2 de julio de 2023 quedaría abierto el periodo de precampaña en las provincias, municipios y distritos municipales del país para todos los aspirantes a precandidaturas a cargos de elección popular, que participarán en las elecciones internas de sus respectivas organizaciones. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, inició formalmente la precampaña encabezando este domingo el acto de juramentación y retorno al PRD del doctor Iván Silva, el senador por la provincia de La Romana, quien militaba en el partido oficialista. Vargas reiteró que en la actualidad se observa un profundo proceso de retroceso y deterioro de todos los sectores que tienen que ver con el desarrollo del país y bienestar del pueblo dominicano. La Secretaría de Asuntos Electorales de la Fuerza del Pueblo presentó este domingo la plataforma digital electoral diseñada para ser utilizada desde hoy hasta la hora cero del día de las elecciones para el registro total de la estructura electoral en todo el territorio nacional. En el encuentro a los participantes se les instruyó cómo utilizar la herramienta tecnológica para registrar las estructuras, descargar el padrón de compromiso, recolectar datos y gestionar la campaña electoral de manera eficiente. El padrón de compromiso también estará disponible en las redes sociales oficiales de la Fuerza del Pueblo para las personas que aún no están inscritas. Para lo último, Maylen Reyes. Bien, miren señores, el pasado 27 de febrero de este año, el presidente Luis Abinader cumplió con una de las promesas que había hecho, que era fortalecer el programa de medicamentos de altos costos. El presidente hizo la promesa e hizo el anuncio de que iba a triplicar lo que se daba por eso. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública y el programa de medicamentos de alto costo no están cumpliendo con la ciudadanía porque las quejas son constantes. Vamos a ver. Triplicamos los pacientes de alto costo y el presupuesto también de este programa. Tres veces más, tres veces más pacientes de alto costo se estamos atendiendo. Estas fueron las declaraciones del último discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Abinader, realizado en el mes de febrero del presente año, donde el primer mandatario hizo referencia al incremento del presupuesto del programa de medicamentos de alto costo de 2.700 millones de pesos que recibía en el año 2020 a 7.314 millones de pesos para unos 15.000 pacientes con enfermedades catastróficas. Si bien es cierto que aumentaron la cobertura desde el punto de vista de lo que se le asignaba a ese fondo de salud pública de alto costo, no es menos cierto que se ha descuidado la oportunidad y la calidad del servicio que se está dando, está en una situación de mucha decadencia. Lo que sufren esos hombres y mujeres y sus familias, primero es, digamos, indigno e indecente. Sin embargo, según pacientes que necesitan los medicamentos de alto costo, denunciaron las precariedades y vicisitudes que están atravesando al momento de acudir en busca de ellos al Ministerio de Salud Pública. Bueno, actualmente está cada día de mal en peor. Estamos pasando todas las necesidades por la falta de los medicamentos. Nunca había sucedido esta situación que nosotros estamos pasando. Nosotros cada vez que hacemos una denuncia, la hacemos englobar, aunque hacemos énfasis con nosotros, con las patologías de nosotros, pero es una situación que se está viendo en todas las áreas que componen los medicamentos de alto costo para las diferentes patologías. Matías Bosch, experto en seguridad social, explica el abuso que se está cometiendo con esas personas necesitadas de esos medicamentos de alto costo que son suministrados en el Ministerio de Salud Pública. Cuando una dosis te cuesta 500 mil pesos y en total tú necesitas 3 millones de pesos y esas ARS a las que todo el pueblo dominicano está teniendo que aportar te dice, ¿sabes qué? De los 3 millones que te va a costar solo te cubro uno. Lo que te está diciendo es sencillamente, para una familia común dominicana, te está diciendo, elige entre morirte o quebrar. De su lado, Nelsida Marmolejos, exdirectora de la DIDA, narra que viene denunciando esa situación dentro del Departamento de Medicamentos de Alto Costo desde hace años. Indica, lo que se vive allí es inexplicable. Lo primero es que ese es un departamento al cual deben recurrir aquellas personas de escasos recursos económicos que no tengan seguro médico, sean contributivos o sean subsidiados y que en algunos casos eventuales, esos medicamentos no estén cubiertos por el Plan de Servicio de Salud. Los pacientes denunciaron que ante las trabas para poder adquirir esos medicamentos, algunas personas han fallecido en espera de que les sean suministrados. Nosotros estamos perdiendo pacientes. En estos días perdimos a una de nuestras pacientes. Entonces, todo es por falta de los medicamentos y por falta de las atenciones. También salió en una publicación de la Sociedad de Cáncer que pacientes se han muerto haciendo esa misma denuncia por espera de un medicamento. Sí, claro, pero es lógico. Imagínense, si usted tiene que darse una quimioterapia por un mal que le está avanzando de manera rápida y no se la da en dos meses, en tres meses, desafortunadamente el paciente pierde la vida. Aquí hay gente que está muriendo y está muriendo porque el Estado niega su función. Nelsida Marmolejos denunció que en medio de esa situación donde las personas de escasos recursos pasan tantos trabajos para adquirir un medicamento, desde el programa de medicamentos de alto costo supuestamente existen mafias que les llevan los productos médicos a personas de poder económico a las puertas de sus casas. A otros, de manera muy graciosa, se les llevan a domicilio y no lo necesitan porque tienen ingresos suficientes. Es injusto que yo, que no pueda comprar ese medicamento, otros que lo puedan comprar se los den así porque sí. A esto se le suma que de una cantidad de 106 medicamentos que tiene la lista de suministro, algunos de estos supuestamente no están disponibles para los pacientes. En salud pública, el departamento se ha atrasado, es la información que me dan varios pacientes que son de alto costo. Primero, los medicamentos no están a tiempo. Hay una deficiencia en la adquisición de medicamentos de alto costo para todas las patologías. Y ella fue a solicitarlo por ayudas médicas. No se lo aceptaron por ayudas médicas porque tenía que haber un acuerdo o algo, no sé, no entendí esa parte. Y tampoco se lo podían solicitar porque no estaba dentro del listado. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente? ¿A dónde va a ir? Como estaba ella llorando y diciendo, ¿qué va a pasar? Lo voy a dejar morir. Este equipo se trató de comunicar en varias ocasiones con el programa de medicamentos de altos costos del Ministerio de Salud Pública, ubicado en la torre metropolitana de la avenida John F. Kennedy, esquina Ortega y Gasset, en el ensanche Kennedy de la ciudad capital, para lograr una entrevista con la incumbente de esa entidad del Estado Dominicano, Karen Cepeda Cárdenas. Pero fue imposible, por lo que estamos a la espera de una respuesta para poder entrevistarla. Hay una directora, y lo voy a decir así porque esto es lo que yo siento, porque es lo que he visto, que está ahí. Que está ahí, en el departamento de alto costo, la doctora Karen Cepeda. Pero, realmente, realmente, yo no he visto a la doctora Karen Cepeda pronunciarse en unas cámaras en ninguno de los aspectos que tengan que ver con el departamento de alto costo. Todo, todo, todo va dirigido al viceministro Eladio Pérez. Denuncian algunos incumbentes de altos costos, son puestos como directores, sin tener conocimiento del área que manejan. ¿Cómo tú me vas a decir que anteriormente había una bióloga marina dirigiendo un departamento de alto costo? O que ahora hay una directora que su fuerte son las ARS. O el viceministro que su fuerte es epidemiología. No está tan... como que si fuéramos cualquier cosa. Para los consultados, es ahora cuando ese departamento de medicamentos de alto costo debería tener mayor control absoluto y menos burocracia para aquellos que necesitan suministro constantemente para poder sobrevivir. Gracias. 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 Gracias.